...segundo semestre, empezaron a estirarlo hasta que nunca lo pudieron resolver. El tema es que el voto... Tampoco lo resolvió este gobierno. No, no, por eso, ya están gobernando nuevamente los que ya estuvieron de 2019. No, todavía no, asumen el 10 de diciembre. Todo lo que pase durante estos 19 días es responsabilidad de este gobierno. Las declaraciones son del presidente electo, dijo que van a tratar de 18 a 24 meses en bajar la inflación. Lo que le digo al gobierno electo es que la gente los votó porque en la campaña se cansaron de decir que eran la solución y que le iban a resolver el problema a la gente que la está pasando muy mal. La gente no puede esperar 18 meses. Teóricamente, si se lo vas a resolver... ¿O Maza hubiese esperado menos? A partir del 10 de diciembre le tienen que resolver. Ya no me interesa Maza, no habla. No sé quién es Maza ya. Yo ya no sé quién es Maza. Va a gobernar mi ley desde el 10 de diciembre. No empecemos a pensar eso. Dijeron que le iban a resolver la vida a la gente. A partir del 10 de diciembre la gente tiene que vivir mejor. Así que estaremos atentos a las medidas que van a tomar porque todas las medidas tienen que ser positivas. Sí, no sabés que no son medidas mágicas. El 10 de diciembre tiene que estar mejor la gente. Las soluciones no son mágicas y más con lo destruido que está este país con el 50% de pobres y que el 50% de pobres es la responsabilidad de los últimos 20 años de todos los que pasaron por este gobierno. Sí, igual.